Un tipo especial, es súper loca, experto de repente o actual Quiso ir a New York, quiso ir a las series, quiso bendizar papel Le hizo, el hueso al final, que ruido hasta el pillar Le hizo, el hueso al final, nunca nada especial Cañito de getal, de acero al cromón y que es toda una oportunidad Y a nuestro héroe fiel, un expidante rapid para beber a Nunca Autor Le hizo, el hueso al final, que ruido hasta brillar Le hizo, el hueso al final, nunca nada especial ¡Vamos! Le hizo, el hueso al final, nunca nada especial Voy a cuidar de mi amorcito, que está borrado Le hizo, el hueso al final, que ruido hasta brillar Le hizo, el hueso al final, nunca nunca nada, nunca nunca nada Especial, ¿verdad? Voy a cuidar de mi amorcito, que está borracha por demás otra vez Le llaman en el superfongal Yo me levantaba, me levantaba Mira... Hoרי... ...verdad... Me li... Ta borracha, мы знакомba Y ya me levantaba, ما Studying... Yo mordaba, mi amorcito, que ruido hasta mí Y ya te levantaba mucho dinero Tengo miedo, ¿verdad? Tengo que ruido hasta servicio Y antifrúf, y antifrúf, y antifrúf Y antifrúf, y antifrúf, y antifrúf Yo no la cambio por nada, cuando me deja caudar Voy a cuidar de mi amorcito, que está borracha por demás otra vez Y antifrúf, y antifrúf, y antifrúf, y antifrúf Y antifrúf, y antifrúf, y antifrúf, y antifrúf Voy a cuidar de mi amorcito, que borre el vidrio por demás otra vez Y antifrúf, y antifrúf, y antifrúf, y antifrúf Yo no la cambio por nada Cuando empiezo a caballar Cuando me muerde a tu cara Yo no la cambio por nada Yo vibro, vibro, vibro